Las malditas corrientes. Seguro que acabaré cogiendo un resfriado. Algo se mueve. Y esos ruidos. Aunque puede que no sea nada. Maldita sea la hora y la que me escogieron para la infantería. Y vuelvo de prisión y se lo vaya mejor. Oh, qué aburrimiento. ¿Qué coño queréis? ¡Eh, perdón! No tienen ni para darnos una ropa decente. Maldito frío. Tenía que mandarme a este sitio. Es un lugar maravilloso. Vamos. ¿Quién anda ahí? ¡No dispares, tío! ¡Cogen lo que quieras, pero no me mates! ¡No me mates, por favor! ¡Se meten con uno de los suyos! ¡Cabrones! ¡Dios, qué asco de vida! ¡Las personas son peores que los animales! ¡Yo no sé nada! Suéltame y no les diré nada. ¡Odio esos puros sangres! Llévatelo todo, pero déjame en paz, por favor. Joder, parece que podrían matar a un hombre solo por diversión. ¡No se meten con uno de los suyos! ¡Cabrones! ¡Tienes que el asco de vida! ¡Las personas son peores que los animales! ¡Yo no sé nada! ¡Atención! ¡Venimos en alerta! ¡Los infrosos aún andan sueltos! ¡Y vigilando! ¡Se disparará a todo sospechoso! ¡Cambio de guardia en media hora! ¿Lo has oído? ¡Seguimos en alerta! ¡Al menos podrías tener lista el arma! ¡La llego en los barcos! ¡¿Y tú te la has dejado en el burdel? ¡Sí! ¡Esa arma tuya va a ser de lo más útil cuando los rojos vengan a por tu culo! ¡Destría que me haya unido al cuerpo de ejecutores! ¡Sigue este trabajo! ¡Es una mierda! ¡No! 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 Ojalá viniese alguien, aunque fuese un mutante! ¡Joder! Me voy a morir de la movimiento Hasta los jefes me alegrarían el día Al no darte lo hago Hasta los jefes me alegrarían el día Por su rotar de la ropa oscura ¿Puedes echar un vistazo mientras yo pruebo estos interruptores? Hasta los jefes me alegrarían el día Por su rotar de la ropa oscura Lo que menos me gusta de aquí son las malditas corrientes Lo que menos me gusta de aquí son las malditas corrientes ¡Ah! ¿No? ¡No! Parece que hay... ¡Mierda! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vas a ir, perdón? Y dicen que van a portar todo. Ya he visto suficientes ejercicios. Aunque podría llevar a mí mismo. Se porta mal en el colegio. Así verá lo que les espera a los malos estuñidos. ¿Y qué pasa si no ejecutan al rojo y lo envían a cavar túnel? ¿Qué pasa si no ejecutan al rojo? Ah, estás debilando. Le espera la obra. Sé que tiene... ¿Es bueno para la moral? Que fuerza la destabilidad. ¿Qué pasa si no ejecutan al rojo y lo envían a cavar túnel? ¿Qué pasa si no ejecutan al rojo y lo envían a cavar túnel? ¿Qué pasa si no ejecutan al rojo y lo envían a cavar túnel? ¡Suscríbete! 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 ¡Un trago! Me quitaría todos los males. ¡Ni Verza! ¡Una falta de sueño me la está jugando! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Mierda! Tengo que echar un vistazo. ¡Me muda la tarde! ¡Aquí hay algo! ¡Mierda! ¡Aquí hay algo! ¡Mierda! ¡Ah, la falta de sueño está cazando! Espero que digan algún comunista... que tenga algo de ver esa sensación. ¡Levantaos, obreros de todas las naciones! ¡Levantaos, os hemis... Por la justicia, seréis condenados. El juicio al espía de la línea roja este ejército se invita a asistir a todos los ciudadanos del imperio sin obligaciones. El juicio al espía de la línea roja este ejército se invita a asistir a todos los ciudadanos del imperio. El juicio al espía de la línea roja este ejército se invita a asistir a todos los ciudadanos del imperio. El juicio al espía de la línea roja este ejército se invita a asistir a todos los ciudadanos del imperio. El juicio al espía de la línea roja este ejército se invita a asistir a todos los ciudadanos del imperio. Gracias.